¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. En este video vamos a ver el desafío de esta semana de Boogie Town. Vamos a hacer el desafío que dice, baila frente a una estatua de murciélago en una piscina muy alta por encima del suelo y sobre una silla para gigantes. Esto está en lo más lúgubres, está en la nueva isla que está flotando y se va moviendo por el mapa y también está cerca de lo que es la discoteca. De igual manera les voy a enseñar las tres ubicaciones dentro del juego. Voy a poner el juego, voy a poner el mapa y todo, pero yo voy a dejar de hablar, así que de una vez les digo, esto lo pueden hacer en lo que sería solos, duos, escuadrones, refriga de equipos, arena, arena tríos, lo que sea, oro macizo a excepción de patio de juegos. En patio de juegos no se pueden hacer desafíos, en todo lo demás sí se puede. Y pues lo pueden hacer, como les digo, con sus amigos, con quien quieran. Ahora sí, los dejo con el juego, las tres ubicaciones son muy sencillas, simplemente caemos, bailamos y listo. Espero les guste el video, espero les sirva. Ya saben que si les llega a gustar y les llega a servir, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer y si quieren ver más contenido mío, me pueden seguir en twitch.tv donde hago streams de varios juegos. Los veo en otro video y en otro desafío. Los dejo con las ubicaciones. Los dejo con las ubicaciones. los dejo con los dejo con las ubicaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.